buenos días mi gente bienvenido a otro episodio más de fish y puerto rico los primos hoy temprano de la mañana estamos con varias amistades que acabamos de conocer yo soy de aquí del área y vamos a pescar esta área como se llama estaría aquí la laguna en piñones aquí vamos a estar estamos preparando los dos las maquinitas para tirarlas pronto al agua así que pensamos pasar un día espectacular así que sigan nuestras aventuras suscríbete al canal y vamos a disfrutar hoy de una pesca excelente excelente porque así que la vamos a pasar brutal ya tenemos nuestros sueños y nuestras cositas y vamos a ver cómo nos va hola chivas bien curadito con estos aparatitos bueno me acabo de comer tremendo sándwich de pavo sabroso cortesía de aquí gaby hernández la hemos pasado sumamente bien he tenido dos capturas seguimos pescando estamos aquí en en la laguna torres y la gente la estamos pasando sumamente bien el día está bonito tenemos varias amistades que están por ahí con nosotros y la idea es pasarla bien chévere hoy vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa bueno mi gente ya terminamos una estrategia de pesca la pasamos brutal una remada larga bien larga pero de verdad que estuvo buenísimo la experiencia fue primera experiencia así que el callaxito el triton si probó nuevamente aquí en la bahía la pasamos sumamente bien aquí en esta laguna así que le doy gracias a mi amigo gabi gabi gracias por invitarme la pasamos sumamente bien gente así que qué pasó por lo menos hicimos dos capturas las van a ver pronto en el videito por ahí acuérdense de suscribirse al canal de like y para que sigan nuestras aventuras así que nos vemos en la próxima amiguita salió corriendo y paró casi los pies míos mira qué